Y de los demás originales a la banda, el recono y jala ¡Ay, chiquitita! Las penas ¡Publi, chiquita! ¡Publi, chiquita! Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo, que ya me sabes La niña va a dejar de su traición Pero la quiero con todo el alma ¿Cómo dice? ¡Ay, chiquitita! ¿Y adónde andas, Ingratación? ¡Dios, recorra! ¡Dios, recorra! Porque si me quedo Tú me vas a ver llorar Estoy cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin tu amor Diosito santo Diosito santo, que ya me sabes La vida amarga Es su traición Pero la quiero Con todo el alma ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, Mazatán!